Pues no los veo trabajar este par de flojos, eh Están muy cerca, ¿serán a reproducir desde ahora? ¿Se van a un lugar más privadito? Miren, parece que sí, están buscando un lugar privado Hola, ¿qué tal? Muy buenas Yo soy Magnus y ya estamos de vuelta con nuestra serie de Minecraft Acabamos de ver el bello atardecer que nos da Minecraft Y estuve pescando un ratito por acá en el puerto Vamos a dejar las cosas, vamos a dormir Y vamos a iniciar con las actividades del día de hoy Que tenemos varias A ver, pues qué pura cochinada la verdad Algunos pescados que sí nos van a servir para comer Y lo demás, pues miren, un bowl, unas botas Y me parece que nada más Un pez globo, listo, creo que es todo Es todo, tenemos el inventario más o menos despejado Y bueno, pues vamos a dormir Podemos dormir aquí, ¿verdad? Sí, cierto, podemos dormir también ahí Pero bueno, ya vamos de camino a casa Así que vámonos, vamos a dormir Y les voy a enseñar lo que se ha estado haciendo Este... Fuera de cámara Porque en el capítulo pasado Habíamos rescatado a nuestro primer aldeano Tenemos al primer habitante En nuestra mini aldea artificial Y les había comentado que al segundo Lo iba a llevar fuera de cámara Cosa que estuvo muy bien Porque la verdad es que me tardé muchísimo Para poderlo mover Pero bueno, ahora se los enseño Y vamos a empezar con los primeros trabajos En la nueva aldea Bien, pues ya amaneció chicos Vámonos a la aldea Ahora vamos viendo qué hay que hacer Hay varias cositas que tengo planeadas Para los aldeanos Ah, y otra cosa que tenemos que hacer también Es... Tenemos un rescate pendiente Lo he visto a un caballo Tenemos un caballo blanco Un caballo negro Y nos estaría faltando un caballo café Al cual... Uy, le dejamos... Me espantó Lo vi caer del cielo, pero no Este... Le dejamos ya lista esta valla Entonces vamos a rescatarlo Van varias veces que lo veo Está en una situación de apuro Y yo creo que sería bueno Adoptarlo como nuestro caballo café Y que se quede con nosotros Todavía no sé el nombre que le vamos a poner De hecho no tenemos etiquetas Así que no hay tanto problema por eso Wow, cómo aguantó este Bien Entonces vamos por una rienda Vamos a llevar ¿De qué tenemos más? En este... Zanahorias Y papas Creo que zanahorias es lo que tenemos más Y vamos a llevar Ah, ya sé cómo le vamos a hacer En lugar de tanta zanahoria Vamos a llevar semillas Los que conocen este... Cómo funcionan las mecánicas De los aldeanos en Minecraft Ya están imaginando lo que vamos a hacer El día de hoy Había dicho que no lo iba a hacer Pero veo que tengo comida Este... No... No tanta No... No tanta como me imaginaba Pero sí tenemos la suficiente Como para dar un empujoncito A nuestra aldea A ver Son seis Y dos de zanahoria Así sí, miren Así sí Y para el otro aldeano Lo mismo Uno Dos Tres Ahí está Ahora les explico para qué es eso Vamos por una rienda Vamos a hacer el rescate Y nos vamos ahora sí A la aldea Tengo las cuerdas Si no me equivoco Están por aquí Miren, sí Solo vamos a necesitar una Y bueno Espero que no sea demasiado complicado El rescate que vamos a hacer Hay un caballo que de alguna manera Se quedó de este lado ¿Traigo bloques? Sí Porque le vamos a tapar ahí No quiero que se vaya a caer No, miren No va a estar tan complicado Está más amplio de lo que pensé Ya nada más es cuestión De que nos siga Y este caballo Pues lo vamos a adoptar Va a ser parte de nuestro De nuestros compañeros De aventuras Que los caballos se usan poco Porque vivimos en una isla Este Rodeados de agua Y pues hay poca utilidad Para ellos Pero la verdad es que Me gusta tenerlos Y desde Desde antes Creo que les había comentado Que les vamos a hacer Un buen establo Muy bien Tú te vas a quedar aquí Vamos a hacernos amigos De una vez Miren la cantidad De corazones Que tiene este caballo Una hilera completa Más cuatro Vaya Nos aventó A ver Vamos a ver Aquí a tus compañeros ¿Vas a vivir mejor amigo? ¿Estabas ahí atorado En una cueva? Uh Qué bronco se puso A ver Ujule Bueno Pues es un caballo Bastante salvaje Bastante silvestre Ni siquiera porque Lo rescatamos Nos está Este Dando un poquito De cariño Creo que ya está No verdad Ya está Por fin Bueno Pues me voy a bajar Este Creo Que tenemos Una Una Silla de montar Para él Porque cuando fuimos Al nether Nos salieron varias Bastantes No me acuerdo cuántas Pero si son Varias Recuerdo que pensé Ya tenemos De sobra Ahora la cuestión Es donde las puse Ah pues miren Acá estaba En la herrería Y solo nos queda Una Pensé que nos quedaban Dos Pero no Parece que no hay Nada más Así que vamos a ponerle Su montura Que me tardé Un rato Consiguiéndosela Y este caballo Y este caballo Ya estaría No tenemos armaduras Para ninguno Pero bueno Como les digo Se usan poco Vivimos en una isla Vamos a la zona De los aldeanos Les voy mostrando Cómo quedó Ya llevamos Algo de Mírenlos ahí Desde aquí los vemos Este Ya llevamos algo De alimento Para ellos Este Y que empiecen A reproducirse No sé Este Qué tan Qué tan rápido Se empiezan A ver los efectos Espero que Hoy mismo Tengamos Los primeros Aldeanos Este Bebés A ver Esta La única manera De subir Es por aquí Uy Uy Me caigo Es difícil Está muy bien Asegurada La aldea Mírenos Aquí están Este ya es De profesión Este Cómo se llama Granjero Pero este Está sin profesión Así que lo que vamos A hacer es Construir El Cómo se llama Este El de composta Compostador Se llama Oh vaya Bueno Y creo Que al colocarlo Cerca De los aldeanos Ellos adquieren La profesión Miren Ya los dos son Este Los dos son Granjeros Saben qué Me faltó traerme Una Asada La vamos a hacer Ahora mismo Aunque sea de piedra Y les vamos a marcar La tierra de cultivo Porque eso Es algo que ellos no hacen Ellos no marcan Tierra de cultivo Cultivan Tienen semillas Recogen El cultivo Pero no marcan La tierra Entonces vamos a ayudarles Con eso Y vamos a ponerlos Ya a trabajar Miren ya Creo que empezó No No han empezado Ahora les doy semillas Ellos deben de traer En el inventario Este No No físicamente Sino que Ellos siempre tienen semilla Bueno Vamos a ver Si llegaran a separarse Voy tirándole semillas A los dos Y si no Me equivoco Ahora les voy Explicando Ellos tienen Un inventario De ocho Este Ítems De capacidad Si el inventario Se les llena Ellos empiezan A compartir Comida Y cuando la aldea Tiene la suficiente Comida Como para Compartir Entonces los aldeanos Empiezan A reproducirse Creo que así Funciona Entonces bueno Ahí les voy tirando Las semillitas Este ya está lleno Ahora sería Con este de acá A ver Me llevo Las semillas Y vamos Tirándole semillas Recoge Ahí está Eso Parece que ya no Ya no recogen nada Las vieron Incluso Entonces me parece Que ya están llenos Lo que no sé Si debería De haberles dado Este Algo de comida Bueno pues Vamos a ayudarles Que es Yo creo que Siembren Zanahoria Está bien No Vamos a ayudarles Un poquito Con la siembra De la zanahoria Les voy a poner Unas partes Sembradas Y voy a dejar Que el resto Lo hagan ellos Vamos a dejar Esto por aquí Pues no los veo Trabajar Este par de flojos Están muy cerca ¿Serán A reproducir Desde ahora? Se van A un lugar Más privadito Miren Parece que sí Están buscando Un lugar Privado Oh Se separaron No hice Ventanas En esta zona Estuviera bueno Ver que Que están haciendo Me voy a asomar Ah se acuestan Ya es hora de dormir Vaya pues Vamos a dormir Para que Se reactiven Estos aldeanos Pero Ah si 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 No me di cuenta Que ya era tan tarde Bueno pues Vamos a dormir Y vamos a ver Ahora que ocurre Durante la mañana A ver Ya se levantaron Pues le siembro Todo ¿Verdad? No sé Que más hacer Lo normal Pues sería Tener paciencia ¿Verdad? Pero yo pensaba Que a lo mejor Dándoles rápido El alimento Se iban a Empezar a reproducir De inmediato Los veo muy juntos Eso sí Parece que se llevan bien Creo que aquí Tengo que meter Este Las obras ¿Verdad? Las semillas Y todo eso ¿Es así? ¿O cómo es? ¿O tiene Ah 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 Tiene Es con Tiene interacción Es con el botón Derecho Entonces a ver Semillas Lo llenamos de semillas Y se convierte En polvo de hueso Vaya Teniendo una granja De esqueletos Esto realmente No es demasiado útil Pero si no tienes Una granja De esqueletos Pues se puede obtener Buen polvo de hueso Más o menos Con buena velocidad Siempre y cuando Tengas un montón De semillas de sobra Como es el caso Pues miren Está muy bien Vamos a echar Otras cuantas Y ya Vamos a dejar Que los aldeanos Se pongan a trabajar Este Creo que no tenemos Que tenerlo lleno ¿Verdad? Para que esto Este Para que los aldeanos Empiecen a funcionar Bueno Pues no pasa nada Chicos No pasa nada Comercios Si tenemos Por 20 De trigo Me da Una esmeralda Y 26 de papa Y el otro Como está A este Ya lo habíamos comerciado Antes Tenemos desbloqueados Algunas cosas Con él Por una esmeralda Me da 6 panes Por 6 calabazas Me da una esmeralda Y por una esmeralda Me da 4 manzanas Bueno Voy por alimentos Para hacerles Este Comercios Y ya los vamos dejando Este Solos Tal vez lo que necesitan Es privacidad No se salen ellos ¿Verdad? Bueno Me parece que no Vámonos por aquí Y este Hacer unos cuantos comercios Y esperar un poco de tiempo A ver si ya Empiezan A reproducirse Si no Pues bueno Nosotros nos iremos un rato A hacer una cueva Y dejaremos que el tiempo Este Siga su curso Y que ellos hagan Lo que tengan que hacer A su ritmo Oh Miren Tengo bien poquito trigo Un montón de semillas Pero bien poquito trigo ¿Por qué? ¿Por qué me da Tampoco esta granja? Es como muy poco eficiente Bueno Esto lo voy a dejar aquí Creo que ya no necesito Llevar las semillas Este Cargando Y Algo que me pidieron Fue Papa ¿Verdad? Papa Vamos a llevar unas cuantas de papa Y hacemos los comercios Bueno Pues ya está Me parece que ya está Vámonos con los aldeanos Me estoy acabando la comida Voy a pasar por comida Y ya los veo Allá con los aldeanos Bueno Ya estoy aquí Este Llegando a la aldea Vamos a hacer los comercios Con los aldeanos Este Ya no voy a estar tan Tan al pendiente De De cómo se reproducen Este Y nos vamos un ratito A una cueva A recoger algo de hierro Chicos Porque si se fijan Tengo puras herramientas De De piedra Porque ya Hierro no tenemos Todo Me lo acabé Haciendo este proyecto De la De las vías Para atraer a los aldeanos Hasta acá Tuve que poner vías Aquí Extendí hasta este lado Y también en la aldea Tuve que poner bastantes Así que me estuve gastando Todo el hierro Que teníamos Bueno Vamos a comerciar Con este chico Tiene 20 Por una esmeralda Vamos a comerciarle Un par Creo que luego Se les Se cansan Como que se les bloquea Este El comercio Pero por lo pronto Vamos a aprovechar Lo que se pueda Wow 9 esmeraldas Pues vamos bastante bien Y sigue Comerciando Me sigue permitiendo El comercio Ajá Todavía Bueno Y ya se bloqueó Creo Si ya se bloqueó Ya se bloqueó Hasta hizo Un ruido Como molesto Debería Ah no No es cierto Solo cuando hago Los nuevos comercios Se desbloquean Los siguientes Bueno Vamos a comerciar Con este Y por ahí Pues Saben que En la aldea Ya no hay nadie En la aldea Se acabaron Este Los aldeanos Ya los únicos Que quedan Son estos Que tenemos Por aquí Este Y no hay nada más Así que necesitamos Que si se reproduzcan Para tener algún Cartógrafo O O librero No sé si les puedo Asignar Este Directamente Yo El La profesión Para tener un mapa De la mansión Embrujada Y este Me gustaría un clérigo Para comerciarle Este Los ojos de Ender Bueno Pues ya estamos Sacando bastantes Esmeraldas Aquí Con los aldeanos Creo que ya se me Acabó Si Se me acabó El comercio Ya los vi Que ya están Trabajando Al menos Ah miren Este si se actualizó Vamos a ver Que agregó Por una esmeralda Me da pastel de calabaza No está mal No está mal Lo desbloqueamos Vamos a dejar Que desbloqueen Sus comercios Ellos Y a ver Que nos dan Nuevo Que opciones nuevas Nos pueden dar Ya no desbloqueó Nada En serio Parece que no Pero me bloqueó Todas las demás Vaya No le interesa La calabaza Ni nada A ver Tú Por una esmeralda Me da unas Manzanas Ah yo se las tengo Que pedir A ver Ya le hice Dos comercios nuevos Calabaza No me acepta Por alguna razón No ya no actualiza Creo que ya están En su nivel máximo Bueno No creo que se hayan Reproducido de momento Si ustedes saben Algún secreto O algún truco Que me esté faltando Para reproducir A los aldeanos Déjenmelo ahí En comentarios Vámonos Un ratito A la cueva Un rato pequeñito Vamos a sacar Algo de De hierro Para no estar Tan vacíos Y sirve que les enseño Ya como quedó La vía Ya está arreglada Ya está en su forma Este Original Completa Y este Con sus botones Y todo Bueno voy a liberar Un poco el inventario Chicos Y nos vamos A la cueva Miren la cantidad De esmeraldas Que ya tenemos En total chicos Vamos bastante bien Con los comercios Que hora es Está anocheciendo Creo que en aquella Este Aldea ya no quedó Nadie Así que no No habría problema En teoría no habría problema Si vamos por la noche Además vamos a estar metidos En una cueva Así que creo Que no nos afecta Para nada Pensé que tenía El carrito ahí preparado Me falta un carrito Me falta un carrito Creo Bueno vamos a poner este Vámonos A la aldea Allá de aquel lado Este Habíamos encontrado una cueva En capítulos anteriores Si no lo vieron Los invito a ver el capítulo anterior Donde rescatamos Al primer aldeano Y me parece Que ahí fue donde Encontramos una cueva Con bastante hierro Pero pues bueno No la seguimos explorando Por las razones De que Teníamos Otras Otras tareas Que hay que llevar a cabo Pero lo cierto Es que si nos interesa Este Minar un rato Sacar un poco De materiales Porque Ahora No tengo Nada 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 De hierro Ni un Lingote Todo me lo Gasté haciendo vías Porque el aldeano Me lo traje Oh Oh no 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 Tengo ahí Arriba el carrito Y me estorbó No le alcanzé a pegar Bueno pues ya Vámonos así Va a quedar por ahí Tirado me imagino Necesito guardarlos Por lo que veo Es necesario guardarlos Perdón Perdón Que me da el hipo Y si no Estoy equivocado Tenemos una cueva Por este lado Aquí Esta es la que Estábamos viendo Vamos a bajar chicos Vamos a recoger Algo de minerales Acompáñenme un ratito Aquí no es Aquí se termina Este Para recuperar un poquito Este Los materiales básicos Por lo menos Miren aquí hay carbón Creo que carbón todavía Hay Ay que cantidad Que cantidad De De zombies Me gustaría que hubiera Un spawn Para hacerlo granja También Un spawn de zombies Sería bueno Ya tenemos el de El de Esqueletos Y uno de zombies No vendría Nada mal Miren Tres juntitos Y la vez pasada Creo que también había Bastantes enemigos Y vienen más Como si se estuvieran Generando Pienso yo Pienso yo Que puede ser Ese se dio Un buen golpe Allá abajo Bueno me voy a llevar Rápido este carbón Y vamos a ver Ahí por donde Están saliendo Los zombies A ver si hubiera Algo interesante Si hubiera un spawn Además de que El spawn Nos sirve para hacer La granja Una granja De experiencia Este también Tiene cofres Así que pudiéramos Obtener algo Algo bueno De todo esto Bien Voy alumbrando Por aquí Ajá Y creo Que no se juntan ¿Verdad? Son diferentes Los caminos Y el spawn Estaría Ah miren Aquí hay hierro Espérenme Bueno Si es que hay spawn Porque la verdad Es que ni sé Puede ser simplemente Que se generaron Un montón de zombies Y no hay spawn Pero a mi me da La sospecha Por la cantidad Por la cantidad Y por la rapidez Con la que estuvieron saliendo A ver ya me perdí Un poco Estábamos sacando Hierro por aquí Esto es hierro Aquí hay mucho hierro Pero el spawn Ya no era aquí ¿Verdad? Esto nos hacía Muchísima falta Tener hierro Así que viene Muy bien Lo que no me gusta Es perderme tan fácil Di una vuelta Y ya no sé Donde estoy Siempre me pasa A ver voy a dejar Un poquito de lado Esto de los materiales Y me voy a recolocar Miren ahí tenemos Uno de los zombies Que matamos Ah ya 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 Ubique Nuestra salida es ahí Y aquí yo estaba Sacando Carbon Y los zombies Están llegando Por este Hueco Oscuro Ah pero miren No hay nada No hay nada Si hay un creeper Bueno ya murió Por un momento Pensé que me Que me iba A dejar Acorralado Vamos a llevarnos Más hierro Vamos a poner Ahí unas antorchas Voy a revisar Nada más Un último vistazo Me parece que no hay Que no hay Un spawner De zombies Este Pero Quiero quitarme La idea Porque estaba yo Casi seguro En mi mente Casi casi Lo estaba saboreando Pues no Aquí termina Esta zona de la cueva Y ya no se ve Nada más Tampoco tengo Mucha piedra Chicos Y vamos a necesitar Un montón Para nuestro castillo Así que de repente También voy a A picar Algo de piedra Bien ¿Cuánto llevamos De hierro? 19 de hierro No estuvo nada mal En un ratito Y prácticamente Sin dedicarnos Conseguimos una buena Cantidad Esta mina Salió Salió bien Lástima de que no hubo Un spawner De zombies Pero por el resto La verdad es que Bastante buena Ya casi nos vamos A retirar Solo veníamos Por un poco De hierro Para nuestras reservas Déjenme alumbrar Esta zona Y vamos a ir Un ratito A ver como van Los aldeanos Vaya pues Allí nos recibieron Con Con singular Alegría Oh Este Dispara chueco Miren No puede ser Que me des de allá Vamos a comer Y vamos a Reventarlo Ya está Era tan simple Como ir por el Bueno Aquí Agua Bueno hay bastantes Cosas Me voy a llevar El hierro Que es Super importante Ahora mismo Miren que cantidad De material Aquí termina Bueno pues me voy a llevar Este hierro Vamos a llevarlo Cuanto va de tiempo Este Ya llevamos un rato Quizá por momentos Habré cortado Para evitar Este Las partes Donde ando perdido Por la cueva Pero ya llevamos Bastante hierro Bastante hierro Y por acá tenemos Más Este Vamos a terminar De llevarnos el hierro Que encontremos Chicos voy a hacer Un corte por aquí Y este Y los veo En la aldea En la mini aldea Este Para ver como van Los aldeanos Como van con sus cultivos Este Y sobre todo Si se han reproducido O aún no Miren chicos Mientras acaba de aquí Hierro Miren donde caí No sé si reconozcan El lugar Oh Llegamos otra vez A la mina abandonada La que tanta mala suerte Nos ha traído Así que ahora No la voy a No la voy a explorar Me voy a llevar Estas vías Ya no sé para qué Igual si nos sirven Este Si extendemos Nuestra Nuestros Este Nuestro transporte Pero nada más Entonces bueno Voy a recoger estas Hasta aquí Allá hay oro No pero ya no me meto más Ya no me meto más Ya después lo haremos Un día que este Que nos dediquemos Exclusivamente A la exploración De minas Y si no me equivoco Yo me caí Desde aquí Así que voy a hacer aquí Una escalerita Y ahora si ya los veo En la aldea Bueno pues ya estamos saliendo De la cueva Les enseño lo que llevamos Llevamos un stack de hierro Y más 49 Además de algo de carbón Yo creo que nos fue bastante bien Aquí está nuestro transporte Espero no chocar Con el otro Que es lo más seguro ¿Verdad? Pero bueno Vamos a intentarlo Vámonos por aquí Y bueno Pues vamos a dejar Las cosas Y vamos a ver Cómo están nuestros aldeanos Ah miren Ahí está Ahí está el carrito Yo me bajo De una vez Vamos a recogerlos Creo que cuando choquen Se van a detener ¿Verdad? Oh bueno Uno se detuvo Y el otro avanzó Bueno pues me van a traer Corriendo detrás De los carritos Vamos vamos Ahí quédate No no se quedan Ahí está Los tenemos Los tenemos Perfecto Bueno ahora si Tengo los carritos Los voy a guardar En su lugar Vamos a ver A los aldeanos Ya vieron más o menos Este La recolección En la cueva Que estuvo bastante buena Ahora la cuestión Nada más es que Los aldeanos Se reprodujeran Porque la verdad Es que tengo Muchísimas ganas De tener una aldea Pues un poquito Más crecidita Con familias Este Con familias Creándose Entonces vamos A verlos A ver me voy a asomar A ver si hubiera Algo más por aquí Perdón Pues no No se ve nada Voy a abrir Todas las puertas No hay nadie Pues comida Ya les di Así que se me hace Un poco Raro Pero bueno Lo voy a investigar Seguramente en el canal De Miguel Gamer El mejor jugador De Minecraft técnico Que hay en el mundo Pues seguramente Ahí encontraré respuesta Yo por ahora Me despido Espero que estén muy bien Y nos vemos En el próximo video De Minecraft Por aquí les dejo Un par de episodios Un par de videos Y los invito A que sigan apoyando Las series del canal Ya somos más de mil Y si tú todavía No te has suscrito Te invito A que te suscribas Uy